La caza no es necesaria, que la caza tiene que terminarse de una vez, que la tauromaquia es maltrato y tortura, y que la caza está gestionada con granjas energéticas, que el control poblacional es mentira, que se exija en este país que se acabe con la tauromaquia, con la caza y con la ganadería extensiva, intensiva y con todo el maltrato animal. ¿Qué tal? ¿Qué venís a reivindicar hoy aquí? ¿Qué punto creéis que es el más importante? Aquí son todos importantes. La caza, la ganadería, la agricultura. Yo soy ganadero, es cazador. ¿Es usted cazador? Que nos escuchen, por supuesto que sí. Con uno de nuestros jóvenes y digo, ¿cómo ves el ambiente en Madrid tú quieres de aquí? Tremendo. Hay que dar guerra, hay que dar guerra hoy. Pues devuelva a Andalucía. ¿Qué ha estado? Cinco horas y media. ¿Y te ha importado? No. Vamos a reivindicar la importancia del mundo rural dentro del panorama económico español, dentro de la presencia de la sociedad española y toda esta gente que se ha movido aquí hoy por algún motivo en especial será. Rural la caza y nuestras tradiciones. La caza genera mucho dinero en España. no habría, no habría, no habría… dólares cuálesísticas de kila y nuestras tradiciones. No hay ¡Arriba! ¡Arriba la caza! Creo que Pablo también, todos hemos dado un paso adelante y no vamos a dar ningún paso atrás. Vamos a reivindicar la caza, el mundo rural y todos somos resistencia rural. ¡Que viva la caza! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!